Salieron en un avión del estado de Guerrero Contratados por Ramón, tres famosos pistoleros En busca de Filemón, un temible gatillero Llegaron a la frontera de la ciudad de Tijuana Llevaban sus pasaportes, se pasaron por la aduana En un portafolio negro, llevaban sus buenas armas Siguieron con su destino A Los Ángeles llegaron Buscando a aquel asesino, pero ya no lo encontraron Nomás les dieron razón, que se encontraba en Chicago Llevaban el domicilio, por eso ahí lo encontraron Lo agarraron a balazos, entre los tres lo mataron Le cortaron la cabeza, y a México regresaron Cuatro millones y medio, cobraron por Filemón Hicieron los tres la cuenta, tocaba más del millón En sus ojos reflejaban, la muerte con la ambición Los tres pensaron, quedarse con el dinero Sacaron sus buenas armas, y abrieron violento el fuego Ahí quedaron los tres muertos, con Ramón volvió el dinero Gracias por ver el video